Hola, hola ¡Esa! ¡Judia! ¡No sé! ¡Qué dura! Con palabras sencillas no quiero decirte Me gustas de pieza a cabeza Es más claro que el agua que te necesito Me gusta todita completa Y es que tu belleza es incomparable La naturaleza fue buena contigo Y se leció incorrecta elegirte Para estar siempre conmigo Me gusta todo de ti Tu sonrisa, tus ojos, tu cara Y esa forma tan dulce de hablarme Si me pasas me llevas al cielo Siento que en el aire Me gusta todo de ti Eres linda por tendro Por fuera A tu lado te es todo perfecto Eres más de lo que yo me merezco Y sin duda alguna Cuánto me gustas Cuánto me gustas Cuánto me gustas Cuánto me gustas Leirte para estar siempre conmigo Me gustas todo de ti Tu sonrisa, tus ojos, tu cara Y esa forma tan dulce de hablarme Si me pasas me llevas al cielo Si me pasas me llevas al cielo Si me pasas me llevas al cielo Siento luz en el aire Me gusta todo de ti Eres linda por tendro y por fuera A tu lado todo es tan perfecto Eres más de lo que yo me merezco Y sin duda alguna Cuánto me gustas Noche de bruja Cuánto me gustas Cuánto me gustas Cuánto me gustas Me gusta todo de ti Tu sonrisa, tus ojos, tu cara Y esa forma tan dulce de hablarme Si me pasas me llevas al cielo Si me pasas me llevas al cielo Siento luz en el aire Me gustas todo de ti Eres linda por tendro y por fuera A tu lado todo es tan perfecto Eres más de lo que yo me merezco Y sin duda alguna Cuánto me gustas Cuánto me gustas Cuánto me gustas Cuánto me gustas Gracias